Nos encontramos en Sagrada Familia, provincia de San José. Es muy peculiar este barrio, aquí hay muchísima pobreza, sabemos de problemas entre bandas. Escuchamos cuando los estudiantes están aún en clases, se escuchan los balazos, problemas de prostitución, drogas, muchísimos problemas. Aquí estamos trabajando porque muchos de nuestros estudiantes, como lo dije anteriormente, se encuentran en pobreza extrema, pero nos encanta trabajar para y por ellos. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a la Escuela Carolina Dent. Yo soy Lorena García y soy la directora de esta escuela. Acompáñenme. Vean qué lindas las pizarras de nuestra escuela. El 22 de noviembre celebramos el Día del Maestro Costarricense. Esta es una escuela donde tratamos de darle muchísima alegría a los estudiantes. Vean las máscaras del Día de las Mascaradas. Aquí tenemos este sillón que es lindísimo. Cuando nos damos cuenta que hay un estudiante que está sentado aquí, cualquier profesor, la directora, el equipo interdisciplinario viene y acompaña a la persona. Pero no solo estudiantes, pueden ser también profesores, puede ser cualquier compañero que quiera sentarse aquí para conversar, para hablar de su problema o simplemente para sentirse acompañado. Tratamos de que las actividades sean diferentes. Esta es una actividad lindísima usada en la semana de orientación. Ustedes pueden ver los nombres. Tenemos Blanca, Andrés, Alexa, Tatiana, Marta, Kiani. Aquí están cada uno de los nombres de los estudiantes de esta escuela. Tratamos de utilizar el dinero de la mejor manera. ¡Hola, chiquillos! ¡Hola! Chicos, no se desordenen porque me regaña la maestra. Los chiquillos son un amor. De verdad que lindo porque uno ve la transparencia, la genuinidad de los estudiantes y a ellos les encanta que nosotros como personal estemos involucrados siempre preguntándoles cómo se sienten, cómo están y se refleja en este tipo de reacciones, ¿verdad? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola, profe! ¡Hola! Este es el parquecito. ¿A quién le gusta ir a jugar al parquecito? ¡Hola! Esta es un área lindísimo. Este es un proyecto personal. Nació con colaboración de familiares, amigos y ayuda de trabajos comunales. Yo, por supuesto, pedí que dibujaran a la directora porque la directora debe ser una persona alegre. Que los niños vean que les gusta brincar, cantar, disfrutar. Esa actitud se debe transmitir a los estudiantes. Entonces, a mí me encantó. ¡Bienvenidos! Este es uno de los lugares más importantes. Aquí los chiquitos vienen al comedor. Vienen a recibir la comidita que muchas veces no tienen en sus hogares. Y tenemos las compañeras cocineras que hacen un maravilloso trabajo. El comedor es uno de los lugares más importantes. Pero no podemos descuidar ningún detalle. Le decimos a los estudiantes orden y silencio, por favor, porque hay estudiantes en las clases. ¡Hola, Isa! ¡Hola, doña Lorena! ¿Cómo le va? Muy bien. Contame, ¿cómo le fue a los chiquillos hoy? Muy bien. Vieras que el primer día fue que estuvieron como muy ansiosos. Obviamente por los nervios. Pero ya hoy, súper bien. Terminaron la prueba rápido. Yo creo que el haberles ayudado con las prácticas que usted recomendó fue una excelente idea. Porque ya ellos están de los más tranquilos, de verdad. Gracias, profe. Vamos saliendo. Ella es la profesora Isabel Fallas, tutora de la escuela. Pero parte de ese maravilloso equipo de trabajo. Pero no solo se preocupa por enseñar, sino también de gestionar ayudas para la institución. Ella gestionó la donación de estos escritorios tan lindos para esta institución. Y gestiona muchas otras cosas. Me encanta ser la directora de la escuela Carolina Dent. Yo me siento muy comprometida. Me gusta el equipo de trabajo. Queremos que los estudiantes tengan calidad de vida. Que aprendan, que disfruten, que vivan experiencias maravillosas. Mi vocación no tiene límites. Porque los niños tienen el derecho de brillar. Nos encanta trabajar para ellos. Gracias. 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 Gracias.